Muy buenos días, buenos días a todos los medios de comunicación, hay un micrófono por ahí abierto. Buenos días a todos los medios de comunicación, muy agradecido con su presencia. Vamos a dar a conocer en esta rueda de prensa los detalles del contenido de la feria virtual, Feria de Todos los Santos 2020. Para esto yo le agradezco muchísimo a nuestro secretario del Comité Económico, Walter Oldenburg, que presida y nos acompaña este día. También a la directora de ICRTV, Yasmín Delgado, que estamos haciendo una labor de conjunto, porque en este proyecto que construimos, entre los tres, usted va a poder ver tres opciones distintas en esta feria virtual 2020. Son tres opciones en una gigantesca plataforma donde se van a conectar todos los medios electrónicos de comunicación. Voy a empezar, perdón, le vamos a dar la palabra primero a las damas para que presente el proyecto de una de las opciones de esta plataforma para la directora Yasmín Delgado. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos ustedes, los medios de comunicación, a quienes nos siguen a través de Facebook. Quiero comentarles que, como bien lo mencionaba el director de IFECOL, Petro Nilo, estamos sumando esfuerzos y en esta ocasión el Instituto Polimense de Radio y Televisión se suma con una plataforma que va a estar disponible dentro de la página donde se realizará la feria online 2020. Nuestro proyecto se llama Viva Colima, Viva la Feria, es un programa virtual, radiofónico y televisivo que el Instituto Polimense de Radio y Televisión pone a disposición de la sociedad como una alternativa de entretenimiento enmarcada en la feria Colima Online 2020. Como parte del concepto general en el programa Viva Colima, Viva la Feria, impulsaremos de manera importante a los talentos artísticos locales, particularmente a músicos, intérpretes y compositores de nuestro estado, quienes vienen haciendo equipo con el ICR TV a través de sus señales, el canal 12.1 de Televisión Abierta 112, a través del sistema de cable y por conexión 98.1. Quiero decirles que la suma de estos esfuerzos y apoyo de nuestros artistas y talentos locales tendremos a 46 artistas y agrupaciones participando, 40 artistas colimenses, 3 artistas y agrupaciones internacionales y 2 de carácter nacional. Entre todos ellos nos presentarán más de 150 temas en un programa que será musical y que podrán ver de 7 de la tarde a 10 de la noche a través de las plataformas de la Feria Online y por supuesto del Instituto Colimense de Radio y Televisión. De la diversidad y pluralidad que tenemos, tendremos géneros representados como el rap y el hip hop, el pop, géneros urbanos, ranchero, barba, versátil y tropical. Es todo. Bien, muchas gracias. Ahí está ya una de las plataformas, muy interesante. Bueno, ¿cómo va a funcionar la Feria Virtual? Usted se va a meter a la página de la Feria de Todos los Santos? Y ahí va a encontrar todo el menú, desde conferencias, espectáculos, comercio, todos, todos los menú. Y la idea de esto es que también usted pueda comprar en línea. Ahorita vamos a explicarlo, pero ¿qué va a poder usted ver en la página, en la plataforma de IFECOL? Usted va a entrar a la página y va a entrar a la Feria Virtual. Va a ver la exposición de caballos. Firmamos todas las venderías de caballos finos que hay en Colima, como la Mulata, el Rancho de Guadalupe, Betania, etc. Va a ver también usted la exposición agrícola de los productos agrícolas más destacados de Colima. Las mejores ganaderías del Estado. A los mejores médicos del Estado, dando sus tips, sus detalles para decirle, por ejemplo, cómo evitar, o cómo combatir, o cómo tratar el cáncer de colon, por ejemplo. Los mejores fotógrafos del Estado. Tapio, Fernando, etc. Luego, conferencistas, con la arte, danza, ballet. Los municipios. Los municipios son muy importantes porque aportaron cápsulas que usted va a poder admirar con las bondades de cada uno de los municipios. Lo mismo la Universidad de Colima, que le agradezco muchísimo, señor rector. Todo el trabajo que hicieron, un trabajo muy, muy bonito, igual que los municipios, un trabajazo excelente para que esta Feria Tor Santos luzca. Espectáculos, chefs y comercio. Usted va a ver comercio virtual. Va a poder abrir la página. Usted va a ver el ícono, oprime el ícono y mediante una llamada o un WhatsApp, va a poder usted pedir hasta su casa el producto que usted vea en esos íconos. Ya una moto, un andalito, se lo va a llevar hasta su domicilio. Obviamente hay que pagar el envío. Pero también tendremos 10 locales comerciales. Se hizo una encuesta desde nuestra página y y ahí están los 10 locales que más pidió la gente. Uno, cobijas, cobertores, ponchos y demás. Dos, losa, trastos, platos, vasos, etcétera. Tres, nueces. Nueces y todo lo que tienen las nueces, hijos, etcétera. ¿Qué más? Traemos fresas con crema, tortas en peregrino, gorditas, cañas, elotes. Esas cajetas. Los 10 productos que más hizo la gente, ahí están dispuestos. ¿Para qué? Los pidan también por WhatsApp o por llamada. El lunes, ya a partir del lunes vamos a poner los teléfonos. Y también puedan venir en vehículo a hacer la compra directamente. Fíjense bien, es solamente en vehículo. Tenemos muy cuidado todo el trámite, todo el tránsito. Observamos rigurosamente las medidas de sanidad. Así que por ningún motivo se va a permitir la entrada a nadie que venga aquí. Tenemos todos los protocolos establecidos. A la entrada se va a tomar la temperatura, se va a aplicar el gel y solamente van a pasar a recoger, no a comprar directamente. Usted va a llamar al teléfono o enviar el mensaje de WhatsApp, compra, le va a dar su número de control y usted se acerca en su vehículo hasta el lugar y entonces le van a entregar su producto. Si usted no ha pedido su producto, no haga fila porque no va a poder acceder. Es solamente así. Esto es en lo que se refiere a los productos. Pero también, como parte, como gobierno del Estado, nos interesan mucho los niños. Y para esto, hemos hecho un contrato con la casa del terror. La casona del terror que todos los años ustedes la pueden ver junto con un lado de donde está... Vamos saludando al pierdo nuestro... Aquí está ya el payaso diabólico... Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a explicar. Ellos vienen de Irapuato, donde tuvieron bastante éxito, un éxito bárbaro. De igual manera, va a haber una entrada en vehículo, usted se va a ir hasta la casona del terror, antes va a comprar su boleto y va a entrar a... ¿Don Paco, son seis estaciones o cuántas? Bueno, son catorce escenas, catorce escenas, todo es en vivo. Antes que nada, quiero darle las gracias a esta casona que siempre asiste la gente con mucho gusto a la casona del terror. Y en esta ocasión tenemos alrededor de cinco meses elaborando este gran proyecto. La casa se denomina ahora Auto Casona del Terror y tiene escenas que de verdad les van a encantar. Ahorita la gente, en las actuaciones que ha habido en la gran casona del terror, Auto Casona, la gente ha querido hasta bajarse de su auto y ya no querer continuar, pero pues así es el efecto de la gran Auto Casona. Tenemos alrededor de casi medio año elaborando este proyecto y gracias a Dios que está funcionando bien y que no... las autoridades donde estuvimos ahorita están muy, muy estrictas. De hecho, allá hay multas de mil pesos y usted no trae cubrebocas. Muy difícil y nos autorizaba porque vieron que el espectáculo valía la pena, tenía todo lo que solicitaba saludar y nos visitaron, protección civil, nos calificó bien. También tuvimos dos meses de calificación antes de eso y ya cuando liberaron todo, porque estaba muy difícil todo, ya después también nos dieron seguimiento y todo lo vieron bien. Por eso nos permitieron seguir trabajando. Y hicimos esta propuesta de trabajo aquí con el señor director y nos pareció bien. Entonces, les va a encantar la casona. De verdad, está mucho más triple de bonita que antes. Y aparte, todas las escenografías, es demasiado grande la casona, vale la pena que asistan. Les quita muy bien su boleto. Se van a divertir mucho. Tenemos 14 escenas con muchos personajes. Tenemos alrededor de 30 personas trabajando con nosotros y todas dando el mejor servicio para que ustedes se vayan contentos a su casa. Muy bien. Miren, es garantía de éxito. La casona es la que está ya junto aquí en la feria, junto a la Ana de Banjú, que siempre está llena de gente tomando fotografías. Así que es una garantía de un buen espectáculo. Véngase, prepárense, prepárense a sus niños. La idea es que los niños también disfruten dentro de esta pandemia que nos ha copiado tanto. Tener esa posibilidad de que usted disfrute de familia. Estamos cuidando rigurosamente las medidas sanitarias. Ellos también ya fueron advertidos y ya aceptaron las condiciones. Y todo el mundo quedó perfectamente bien aclarado y bien popularizado los temas que deben de cuidarse. Va a estar usted seguro. Eso es lo de mi asunto, lo de mi parte. Y yo le quisiera pedirle al secretario que va a ser el número uno que va a entrar a la casona. De que, de que, de que, de que, a favor, primero, le daré a conocer la plataforma que está bajo su responsabilidad. Y enseguida que nos dé un mensaje. Claro, cómo no. Muchas gracias. Saludo aquí a nuestro amigo Petronilo y a nuestra amiga Yasmin. También, este, por todo este esfuerzo que están haciendo cada uno de ustedes. Entonces, como ya lo mencionaba Petronilo, bueno, la Feria de Todos los Santos es la festividad más importante y antigua del estado de Colima. Y, sin embargo, derivado de la pandemia del COVID, pues nos ha obligado a tener una nueva modalidad. No queríamos que pasara desapercibida nuestro gran marco de festividad. Y es por ello que decidimos, con el apoyo de otras instituciones que se suman, manejar el tema de la Feria Colima Online 2020. Agradecerles también, aparte de los aquí presentes, que se han sumado, participarán a la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También al Instituto Polimensa del Deporte, que el día de ayer ya dimos a conocer el programa que habrá en las diferentes actividades deportivas, que siempre van de la mano con nuestra festividad. Al mismo tiempo, agradecemos la participación de las Cámaras Nacional de la Industria Restaurantera de Colima, de Manzanillo y de Tecomán. Así como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Colima. De igual manera, a la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Capítulo Colima y Manzanillo. Como a la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación de Colima. A la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima. A la Asociación Industrial del Vestir de Colima. Y al Consejo de Participación Social. Aparte de ellas, tendremos también la participación de varias empresas, o grandes empresas del Estado de Colima. Muchas de ellas del área, por mencionar algunas, estarán Conteco, Servicios y Servicios de Colima. El Ingenio de Cacería, Grupo Mar, Red Star, en fin. También, tenemos una participación muy importante de nuestros artesanos. La cual hemos denominado Riqueza Artesanal Colimense. Como todos sabemos, la artesanía y los productos colimenses siempre encuentran un mercado y un área de dar a conocer sus productos dentro de la feria. Bueno, hoy no nos estamos dejando a un lado. Bueno, serán parte importante de esta plataforma y de esta agenda, agenda que le toca liderar a la Secretaría de Documento Económico. Y por mencionar algunos también, tendremos la Arqueología Mexicana por José Luis Ríos Alcalá. Artesano Isidro Fernández. Artesano Esteban Quinto Ramón. Dulces Tradicionales. Artesano Escamelia Pirograbado de Colima, Eduardo Escareño, Artesano Candelario Sánchez. En fin, como pueden ver, es muy amplia la agenda. Va a iniciar desde las 7 de la tarde hasta el último programa. Será a las 22 horas o las 10 de la noche. Y en su momento lo daremos a conocer, pero ahí tienen también cápsulas de pequeñas y grandes empresas, de videos que se han grabado, para que todos puedan conocer y acercar nuestra cultura y el arte de Colima en esta participación de esta feria. Bueno, pues no me queda más que agradecer de nuevo a todos los que se han sumado a este proyecto. Es un proyecto histórico. Por primera vez se genera una feria de manera digital, con algunos conceptos de manera presencial, como ya lo mencionó el director Petronilo. Invitarlos a que nos ayuden a promover y a que vengan y nos visiten, no solo los de Colima. Yo creo que esta es una oportunidad para que también todos sus familiares, todos los colimenses que por algún motivo tuvieron que salir de Colima y no puedan venir hoy en estos días, pues nosotros les vamos a acercar la gran feria de Colima al lugar donde puede ser a nivel nacional o internacional, una manera de conectarnos y de encuentro hoy los colimenses. Gracias secretario, en estos momentos nos vamos a despedir de Facebook y seguimos con los señores en Zoom, con señores periodistas para escuchar.